Claudia Pavlovich hace historia. La gobernadora de Sonora se convirtió en la primera mujer presidenta de la Conago. Sustituye a Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí. Pavlovich rindió protesta en una ceremonia virtual y fue felicitada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.